El presidente de Acción Jurídica Revolucionaria en la entidad, Trinidad Espinosa Martínez, opinó que el divisionismo y los conflictos internos que existen al interior de los partidos políticos del PAN y del PRD favorecen al partido en el poder. Es notorio, público, sabido por la opinión pública y en los comentarios y corrillos políticos, es de que traen fuertes contradicciones esos partidos al interior, por las tribus que tienen, por los grupos, las corrientes, tan es así que no han podido todavía a estas alturas determinar si van en una alianza de facto, no van en una alianza, se mueven los intereses mucho, muy regionales al margen de los objetivos y estrategias a nivel nacional. En fin, los vemos muy confrontados, muy desintegrados, con falta de disciplina política y electoral y eso, como te digo, pues es bueno para el proyecto del Partido Revolucionario Institucional. Incluso, Espinosa Martínez expresó que donde no existe disciplina, hay confrontaciones. Desde luego, todo ese tipo de cosas que ya señalamos, contradicciones, confrontaciones, divisiones internas, falta de disciplina normativa y política y electoral, pues desde luego que abona y fortalece la coyuntura del partido. Reveló que a pesar de todo, en este proceso electoral, el PAN y el PRD no podrán ir juntos en la contienda electoral formando una alianza. Bueno, es imposible que ya vayan juntos, de facto pudieran hacerlo, pero también es muy complejo para ellos que vayan juntos, porque podrán juntarse algunas tribus, algunas corrientes, pero no todos. En contraparte, Espinosa Martínez afirmó que en esta ocasión, el PRI, el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista están fuertes y unidos. El PRI está fortalecido, sobre todo con esa alianza que hicimos con el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza y sobre todo lo más importante, la unidad interna y la alianza que tenemos con los diversos sectores de la sociedad.